Muchísimas gracias, buenas tardes, Trifolio para ti y todos nuestros amigos televidentes. Como les vengo diciendo durante la semana, hoy tenemos un reportaje especial. Vamos todos los miércoles a presentarle imágenes insólitas y los últimos avances tecnológicos a nivel mundial. A continuación les presento el reportaje, espero que lo disfruten. Una hamburguesa de 730 días no se daña. Eso afirmó un fotógrafo en la ciudad de New York que está sorprendido luego de que una hamburguesa que compró en el 2010 sigue casi intacta. Y una rara especie de anfibio fue descubierta recientemente en Brasil. La criatura de aspecto extraño y extremadamente rara fue descubierta en Brasil. Una especie de anfibio y monofión, estos anfibios sin miembros y parecidos a un gusano o culebra, con los ojos muy poco desarrollados. Aparte de la falta de los ojos, la antrichoana tampoco tiene pulmones y respira a través de la piel. Y un impresionante escarabajo parecido a una tortuga y dorado como el oro, hermoso, llamado metiona bicolor. Tiene la capacidad de cambiar los colores en cualquier momento cuando lo necesitan. Este cambio es debido a las válvulas microscópicas y los niveles de control de humedad por debajo de sus armaduras. Y esta familia en China debe ser la más temeraria. Tiene una casa en medio de una autopista. La pareja de ancianos se negaron a reubicarse del sitio de construcción de una carretera en China, debido a que la indemnización ofrecida por los funcionarios del gobierno era demasiado baja. Ahora su casa se encuentra con orgullo en medio de la carretera. Y una máquina que fuma. La máquina fumadora permite a los fumadores pasivos entusiastas conseguir todo el cáncer que quieran sin tener que fumar un solo cigarrillo. Y un extraño ritual de lanzar bebés al vacío en la India. Se practica un extraño ritual y peligroso con los bebés, lanzarlos al vacío desde 15 metros de altura. Bueno, pues espero que le haya gustado. Como siempre, nuestra intención es que usted esté informado de todo lo que ocurre, no solo en New York, en República Dominicana, sino también a nivel mundial. Como siempre, recuerde que para ver este y otros reportajes, así como otras informaciones del momento, puede entrar a www.icoma.com. Y si usted tiene una empresa o negocio y quiere anunciarse con nosotros, me puede llamar aquí en New York al 646-318-3204. Es todo lo que tengo desde New York Trifolios. Retorno contigo en los estudios.